Hola que tal amigos buenas tardes ya son tardes aquí en Acapulco este y apenas voy a empezar a calentar la comida hoy vamos a comer recalentado de paella si espero que ustedes ya hayan visto el vídeo de la paella yo creo que sí porque no he grabado vlogs no he grabado vlogs ni tampoco puede transmitir en vivo el domingo pasado porque se acuerdan de los músicos que teníamos aquí de vecinos pues apenas ayer no antier se fueron y oigan ustedes sal no era imposible grabarles vlogs o transmitir en vivo porque la música estaba todo lo que da y yo creo que como ya eran sus últimos días estaban a todo a todo desde que amanecía hasta que anochecía pero bueno por fin se fueron y ya tuve oportunidad de 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 bloguear no pero antes de eso tuvimos que grabar así de pero a velocidad ultra rápida recetas el domingo que se supone que había transmisión en vivo en lugar de hacer la transmisión pues grabamos recetas para el canal porque fue o sea ya no tenía nada de recetas así que bueno lo bueno que estaba el vídeo de la salsa majo que espero que ya lo hayan visto y hay por cierto quiero agradecerles a todos los que están apoyando al canal de cocina con rojo muchísimas gracias ya este rogelio está muy contento majo también muchas gracias por apoyarnos y este y bueno pues nada hoy si grabamos vlog mañana también vamos a grabar recetas así que este pues vamos a tener unos días un tanto apurados bueno rápidamente les voy a contar ya sé que yo me empiezo a hablar y ya no me para la boca ustedes perdonen y aquí están mis gatos esperando a que les dé de comer mírenlos vean quieren comer pero pues primero lo primero y segundo lo segundo bueno que les iba a contar así también hace poco hace unos dos días llovió por fin llovió un buen aguacero aquí en acapulco en la noche pero se nos fue la luz toda la noche hacía mucho calor había muchos mosquitos entonces sin luz sin poder poner un ventilador siquiera nada así que la pasamos así todo oscura se fue la luz en casi todo acapulco no crean que nada más aquí los cerros que vemos iluminados en la noche aquí en la casa estaba todo negro 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 no se veía nada porque no había luz en ningún lado y tardó muchísimo en llegar no se han sido unos días medio pesados primero los músicos que toca y toca y toca y luego sin luz toda la noche un calorón y todo pero por fin llovió y ahorita se está nublando otra vez les voy a enseñar miren se están nublando de hecho publiqué en instagram una foto de una tarde después del aguacero que hubo entonces si no me siguen en instagram síganme porque ahí hubo historias y fotos y todo miren se están nublando después del aguacero ya no llovió eso fue hace dos días ya no llovió pero ahorita estoy viendo que se están juntando nubes a ver si llueve pero que no se vaya la luz porque la pasamos muy mal sin luz y bueno pues así está como ven el calor está tremendo cuando llueve de verdad que esto se vuelve un sauna todo acapulco se convierte en un sauna porque toda toda la lluvia todo lo que está mojado en el suelo con el sol radiante del siguiente día se empieza a evaporar y pareciera que estamos en un sauna así que pues bueno así las cosas por acá y miren ya no están los músicos ya quitaron todo por fin adiós y bueno antes de que otra cosa pase les voy a dar de comer a los gatos porque son sobre todo simón es un desesperado bien ya sé que muchos me van a criticar que hay porque se sube ahí todo que no sé qué pero bueno los que tenemos gatos o mascotas bueno no todos no todos este les damos ciertos consentimientos y todo pero siempre estoy limpiando así que no se me preocupen no me va a dar que tal que si me convierto en gatubela porque porque por algo no pues estaría bueno y bueno les doy croquetas a ver les voy a enseñar que croquetas que marca uso que ya no me acuerdo si siempre compro esta marca de croquetas para gatos las de purina estas son las que les gustan porque he probado de otras marcas y nomás no se las comen entonces de purina y ahora que fui al súper no había más que de gatitos para gatitos así que pues están comiendo croquetas para gatitos bebés pero porque no había y luego a vilma le compro de éstas de ganador premium pues si marca ganador no sé estas son las de vilma estas también son las únicas que les gustan también le he cambiado las croquetas y las dejan así que pues ni modo pero bueno además a los gatitos también les compro latas de alimento para gatos y éste y se las mezclo cuando tengo latas les mezclo las croquetas secas con lata esperate simón casi siempre les gusta con lata entonces pues aquí les pongo su latita pepe nacho no se sube a ningún lado bueno si a veces se sube a la mesita del desayunador y así pero pepe nacho no se sube a las mesas ni a las camas ni nada él como es el consentido se sube a todos lados esto es para pepe nacho bueno esto lo guardo en el refri a vilma no le compro lata porque nunca se las comen nunca se comen las latas para perro y este esperenme bueno aquí estoy otra vez ya vieron cómo estoy sudando es que está haciendo muchísimo calor ahí está simón y no lo bajas de ahí está tan consentido y acá está pepe nacho a ver miren pepe nacho tan ordenadito y todo de ahí come abajo donde debe ser y a vilma a vilma le doy las croquetas pero a ella por ejemplo si le compro mollejas hígado también por ejemplo cuando voy a la carnicería hay una carnicería por aquí cerca le digo al carnicero ya me regalan los pellejitos y todo eso de carne de res y ya me regala lo que le va quedando y se lo cocino a vilma o sea nada más con agua para los animales para las mascotas no hay que ponerles ni sal ni cebolla ni ajo ni nada de eso no con pura agua y y vilma sí feliz cada vez que le toca comida así como les cuento pues se la come muy bien también sus croquetas se las come bien y a veces le mezclo croquetas con con hígado con lo que haya no pues así con mis mascotas ahora hablando de comida y de alimentar a las personas que viven en esta casa bueno no a los individuos que viven en esta casa porque no todos somos personas bueno pues voy a calentar voy a calentar la paella que grabamos para el canal es una receta de chepina peralta yo creo que ya van a haber visto la receta oigan quedó muy buena y voy a recalentar para comer hoy nada más por último ustedes disculpen se acuerdan de que la caja estaba llena con 48 mangos pues ya nada más nos quedan listos se han madurado rapidísimo y tengo como 3 en el refrigerador 3 o 4 mangos porque se maduran muy rápido y hay que refrigerarlos para que no sigan madurando y no se echen a perder estos maduran de un día para otro por ejemplo estos los dejé estaban súper verdes ayer y vean pues ya casi nos los acabamos jorge y yo y no hemos no le hemos dado a nadie y jorge yo es que es de que nos sentamos y nos comemos tres mangos yo me he comido hasta cinco mangos en una sola sentada señoras y señores pero están súper ricos creo que están más ricos que los del árbol que podamos pero vean de los 48 mangos ya nada más me quedan dos cuatro seis ocho diez doce mangos porque tengo dos o tres en el refrigerador y eso fue en pocos días porque han madurado rapidísimo bueno ya no me sigo con esto ya lo que me truje chencha miren esto es lo que nos queda de paella bueno lo que pasa es que de las dos tazas que hicimos de la receta salieron o sea hicimos la probadera y salieron dos botes como estos más para guardar están grandes o sea le cabe bastantito y aplasta y aparte le hice así para que se aplastará y cupiera más pero el otro el otro bote de estos lo convidamos a al vecino porque si es demasiado para nosotros entonces el vecino feliz y contento con su paella y hasta nos dijo que estaba muy muy buena y ya le expliqué que era una paella rápida no era una auténtica paella digamos español pero yo creo que es mucho yo creo que nada más la mitad a ver el termino se le quería vaciar un poco y se vino todo así que voy a calentar todo pero y vean los camarones muy buenos para calentar así este arroz o esta paella nada más le pongo un poquito de agua esta es agua que quedó del desayuno del café esa es agua de garrafón un poco de agua le enciendo la lumbre lo tapó y dejo que se evapore el agua y entonces ya va a estar bien calientito vean a la mera ahora si es mucho este sartén es grande vean la pala o sea tiene una circunferencia grande y es mucho dios mío pero bueno ya que se caliente todo para que a ver para que también hay que como decir hervirlo que no va a hervir pero para que se conserve si es que queda se conserve un poco más en el refro bueno pues lo tapó y lo dejo a fuego medio a fuego medio porque si no pues no y ahí va a estar ya ahorita que esté calientito pues ya a comer oigan en lo que se está calentando la comida porque están viendo volver al futuro volver al futuro lo que pasa es que hoy nos dedicamos a hacer limpieza en la casa verdad aquí está el señor me puse a trapear y me puse más fuerte si no la verdad es que si me ayuda mucho Jorge pues es que no le queda de otra no o sea ya no ya dice que hago que hago y pues ya así que está viendo estoy viendo volver al futuro porque es una de mis películas favoritas pero ay no a mi ya me hartan esas películas las ha visto Jorge tres mil veces cada una y las volveré a ver si pero bueno bueno pues así viendo volver al futuro ya se está calentando la paella señor que tal quedó la paella Jorge bueno voy a ver cómo está porque la deje oigan y vean a lo que viene Jorge yo vengo a invitar a Fernanda a comer en la cama es que Jorge quiere seguir viendo la película esta vez a la conocen es donde hacemos la probadera es donde hacemos la probadera pero es una mesa de para la cama entonces pues de comer aquí a comer allá pues vamos allá es que quiere seguir viendo la película que no me la sé de memoria ni me sé los diálogos pero la quiero ver se la sabe toda bueno pues ya ya me va a estar calentita la paella me llevo la mesa y ahí ya te espero bueno pues ya está caliente la paella miren ya me traje la mesita porque es más fácil llevarlo todo de una sola vez y pues voy a servir la paella esta tiene carnita de puerco, camarones, pollo, pimientos, chícharos bueno ya para qué les cuento si ya vieron la receta bueno pero como a Jorge le gustan mucho los camarones pues le voy a poner más camarones a Jorge a mí la verdad con que fuera puro arroz yo feliz bueno ahí está poquito más de arroz para mí y por acá llevo el chile verde de Jorge que no le puede faltar en la comida y también tengo unos chiles de árbol fritos para darle unas mordiditas junto con la paella porque ya saben paella muy valenciana muy española pero sin chile no nos sabe a nosotros los mexicanos mi vaso de agua la cerveza de Jorge dos tenedores servilletas y creo que eso ya es todo así que me dispongo a llevar esto pues miren a mí como me consiente la verdad ya pues ya vamos a comer aquí nada más que el agua y esto guarda y esta Victoria azul no es Victoria pero bueno nos disponimos a comer esta rica paella de aprobadera ya vieron el video de la foto ya ya ah bueno estamos en el recalentado pero tiene muchos camarones sigue igual de buena oigan oh se convienta si y quedó la mitad el bote que les enseñe quedó todavía la mitad o sea que tenemos paella para otro día eso es lo bueno de que grabamos recetas este porque nos queda ya ven que yo grabo una cantidad como para una familia para que ustedes no digan ay pero como nada más para dos o así ajá entonces este pues la ventaja es que nos quedan todos los recalentados y es lo que comemos durante la semana y ya entonces pues vamos a no tiene hambre si vamos a seguir viendo la película bueno Jorge va a seguir viendo la película yo lo acompaño comemos y ya oigan está muy buena la paella es paella fácil de esta chapina chapina pero está buena buena opción chile verde o chilito de árbol frito chica vamos está rico no voy a acomodar ni todo buenos días como están oigan pues hoy ya es otro día ayer después de comer que nos quedamos viendo la tele pues ya no hicimos nada entonces pues ya pero vimos bueno yo vi las tres películas Jorge se echó las tres películas yo la verdad no así que este pues yo estaba viendo algunas otras cosas de aquí de la casa y empecé a armar mi casita al rato si nos da tiempo les grabo ay es que está dificilísima pero bueno hoy es día de grabar y bueno como ya les había dicho no no subí blog ni ni pasamos el en vivo del domingo porque seguíamos con música de banda porque seguíamos con la música de banda el domingo ya no estaba y entonces el domingo aprovechamos para grabar las recetas que van a ver ustedes esta semana mañana también grabamos Jorge entonces pues a trabajar que se hace tarde vamos a hacer home office si nos levantamos a las que serían siete y media para preparar todos los ingredientes de las recetas ahorita son las diez desayunamos una quesadilla para aguantar de aquí a la probadera así que vamos a trabajar es día de grabar y al rato les sigo contando a ver qué pasa como ya Jorge puso las cámaras yo me voy a poner el micro pero hay que esconder el cable esto primero lo voy a prender porque después estamos grabando sin sonido y se oye horrible los videos ay de por si al sonido nunca le hemos sabido del todo bien bueno pues esto va aquí atrás déjenme lo coloco aquí tiene como un clip para que ahí quede ahí está y entonces el micrófono lo tengo que meter por debajo de la blusa que ya me había fajado entonces hay que desfajar metemos por aquí sacamos por allá ahí así nos fajamos otra vez bueno pues ya quedó medio escondido el micrófono ahí está este cablecito lo vamos a tratar de esconder un poco más bueno pues ahí está estoy lista para ¿qué tal amigos? ¿qué tal amigos? bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Fernanda Bray ah no soy Madame Pampadour amigos son las ocho y media de la noche ya terminamos de grabar hoy vean como se ve Acapulco a las ocho y media de la noche entonces ya tenemos mucha luz natural y aparte no sé si lo pueden apreciar aquí con la cámara del teléfono pero la luz que está ahorita como que hace como que pinta una tinta transparente todo como color violeta no sé si se aprecie con esta cámara pero todo está como color violeta todo todo vean ahí todavía se ve los rayos del sol el sol ya se puso ya se metió esos son los rayos que todavía salen ya saben estamos en una temporada del año en que ya los días son más largos empieza a amanecer más temprano y anochece pues mucho más tarde vean nada más que bonito y todo está como color lila miren todo es lila así estamos aquí vean que chulada en verano se ponen unos atardeceres increíbles ahorita todavía es primavera pero ya empiezan estos atardeceres que parecen, parecen mentira pero son de verdad y bueno aquí estoy yo como les dije ya terminamos de grabar terminamos como a las 7 como a las, ay perdón es que hoy si lo levantamos temprano y ya terminamos de grabar como a las 7 ya hace un rato que levantamos la cocina lo dejamos todo más o menos ya me cambié porque hacía mucho calor y este y pues nada vi un ratito la tele y ya y ahorita no quise dejar de grabarles el atardecer que está divino ay pero ay perdón por semejantes bostezones pero bueno así el día pepe nacho dormido ya empieza a cuidar cuando empieza a oscurecer empieza a cuidar todo y se pone a ladrar y así y bueno a ver les voy a enseñar permítanme miren tengo que prender la luz ahí está porque ya ven de este lado bajamos el la lona esta el toldo para controlar la luz a la hora que grabamos vean la diferencia vean blanco y así moradito ay que bonito se los voy a seguir enseñando ya si les aburren nada más adelante en el video donde ya no vean este hermoso atardecer miren que bonito y ahí anda pepe nacho y aquí está el banco aquí es donde tomo las fotos de las recetas de los videos esta es una tabla giratoria y este es un banquito que es el multiusos o el milusos y aquí tomamos las fotos ponemos aquí para que la foto salga con el fondo ya ven que así salen luego mis fotos bien mi holi y así a veces así ustedes ven esto a veces las tomo así para que salgan los yates a veces las tomo así para que vean desde este lado y así miren como ha cambiado las nubes ya cambiaron de posición ya viste que bonita ya llegó Jorge hoy es que estaba en la recamada pero hay muchísimos moscos y tuve que fumigar ya terminamos de grabar bueno hace como media hora que tiempo tiene que terminar a las 7 ah bueno hace rato ya ya estamos fachosos ya me puse mi pijama yo también oigan las recetas que grabamos hoy buenísimas ahí va a bajar fíjense fíjense ahí va como loca pero se va hasta el muelle porque había visto un mapache o si es que ve mapaches o algo así y se va como loca a ladrarle ahí va ahí va bueno así que nos estabas platicando Jorge que las dos hoy estábamos lo tiempo de grabar dos recetas pero las dos recetas que grabamos hoy buenísimas buenísimas y son para el día del padre si son conmemorantes ay me están picando los muscos si te digo que a mi me corrieron de la recamara ay es que hay muscos mira ahora este antes de que termine yo aquí azotando dormida les voy a enseñar el recetario de hoy el libro de hoy la verdad es que todavía no escojo cuál pero es uno de los míos de la familia burrón no Jorge quédate aquí platicándoles tantito nomás para que vean esto en lo que busco el libro miren aquí que color de rojo ahora bueno es que aquí en el teléfono se ve como más anaranjado pero en vivo se ve rojo y aquí lo estoy viendo como anaranjado no sé pero se ve rojo rojo como fuego casi 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 como fuego vean que rápido cambia el paisaje hace ratito cuando empezamos no había casi nada de luces bueno no se veían las luces de los cerros ya de los vecinos de los vecinos el cerro de la pinzona que está enfrente de nosotros ajá y el cerro de la pinzona es este esto pues rápido lo que hago a fernanda por el libro les voy a contar yo pues apúrale este aquí de donde estamos grabando nosotros pues obviamente volteas y se ve el mar y nosotros aquí en este pedacito donde nadamos donde donde luego Fernando nada y nosotros nadamos también este hemos visto mantarrayas tortugas muchos peces grandísimos y cardúmenes muy grandes de peces por las mañanas pasan unos y hoy estábamos grabando y este yo alcancé a ver una tortuga realmente es complicado hay que saber ver los animales a través del agua porque este pues ya con el tiempo vas aprendiendo a este a distinguirlos entonces estuve yo bien al pendiente para ver si salía porque salen a tomar aire para tomarles Fernanda se acaba de estrellar en el cristal ¿si escucharon? mensa me estrellé se estrellé en el cristal y les estaba diciendo ahorita que ya ¿vieron? ¿cómo se estrelló Fernanda? miren hicimos una remodelación en la casa ¿no te pasó? me estrellé no a ver deja aprender más me estrellé me estrellé me estrellé horrible lo que pasa es que vengo con el libro viéndolo así y yo ya ya lo tengo vengo con el libro viéndolo así pero dando pasos grandes y al momento de levantar la cara para decir ya lo tengo o sea ya está y me di aquí pues si escuchó yo hasta estaba hablando me estrellé espantoso ya no hay que limpiar los vidrios tanto este vidrio este vidrio corre aquí entonces por eso pensó que estaba abierto y para se estrelló bueno el caso es que ya pusimos estos dos canceles para poder poner el aire acondicionado y trabajar a gusto porque con el calor que hace incluso con el aire acondicionado todavía se siente calor en esta temporada cuando entra el sol en la tarde si en esta temporada de mucho calor bueno entonces aquí quitamos lo que era la sala y el comedor y aquí va a ir un mueble en todo esto ya no no podemos no nos pueden entregar ni venir ni nada porque lo están haciendo en la ciudad de México entonces pues ya déjame les prendo las luces para que vean como tenemos mucha iluminación para que se vean nuestros videos si vamos a ver oh que cambio bueno así es cuando tenemos todas las luces prendidas todo esto se tiene que prender cuando se graban los videos de día aunque sea de día es para nivelar la luz aunque sea de día para nivelar la luz que entra de allá ay Dios mío de verdad yo a ver si no me sale un moritón van a decir que te pegué si van a decir no ya se la descontó así Dios pero lo bueno que que se se escuchó y que vimos que estábamos retirados que tú estabas hablando y se oye pras ¿qué pasó? yo creí que había sido Vilma ay ay sentí cosas aquí y era es que me puse la camiseta al revés son las etiquetas oye pues ya así he venido ahora no tenemos ni sala ni comida ojo y luego como hoy usamos el horno para la receta todo lo que tenemos adentro del horno se va para afuera todo lo que está dentro del horno hoy usamos el horno de la estufa entonces eso lo tengo en el horno de la estufa como fue como buen mexicano como si no no me podría jactar de ser mexicano entonces eso está en el horno y ya ahorita lo voy a guardar otra vez en el horno de la estufa y ya porque el otro horno es muy chiquito le caben unas charolas muy chiquitas y hoy ocupamos las charolas más grandes bueno ahora sí llegó la hora más esperada por mí el libro de hoy este es el libro de hoy ahora sí les voy a decir este sí que no sé de qué se trata lo acabo de adquirir lo compré en Amazon y estoy loca por leerlo pero como ahorita no sabía cuál tenía que buscar entre mis cosas dije este que me acaba de llegar me llegó hace como qué serán 15 días pero no lo he podido empezar ni nada es de Diana Kennedy y se titula México una odisea culinaria con más de 250 recetas es editorial Océano también hay otra publicación de la misma editorial la misma autora Diana Kennedy que se llama Cocina Esencial de México así que lo voy a buscar también bueno depende cómo esté este que no lo he leído es nuevecito y aquí podemos leer quién es Diana Kennedy nació en Lawton Excess en el Reino Unido en 1957 se estableció en México junto con su marido el periodista Paul Kennedy sus intereses por la gastronomía su interés por la gastronomía del país la llevó a investigar todo lo relacionado con la cultura y la cocina tradicional mexicana además de ser una de las más respetadas investigadoras y docentes sobre el tema ha sido notable asimismo su labor por protección del medio ambiente desde hace 30 años vive en una casa ecológica en Zitácuaro Michoacán es autora de los libros Cocina Esencial de México el arte de la cocina mexicana From My Mexican Kitchen Technics and Ingredients y Oaxaca al gusto entre los numerosos reconocimientos que ha recibido se encuentra la orden del águila azteca en 1981 y la presea especial de la Asociación Internacional de Profesionales de la Cocina en 2003 en 2002 el gobierno británico la nombró miembro de la orden del imperio británico por ampliar las relaciones culturales entre México y Reino Unido fíjense que interesante pues lo voy a leer vean es es un libro algo chonchito entonces lo voy a leer les voy a contar a ver que tal y si vale la pena buscar las demás publicaciones los demás este libro de la autora Diana Kennedy bueno pero aquí les dejo el dato Diana Kennedy México una odisea culinaria editorial océano bueno aquí tenemos dice primera edición en océano en el 2013 2001 2013 Diana Kennedy si pues esta es la primera edición en esta editorial que fue en el 2013 y bueno no sé qué otra editorial lo tenga pero bueno este está traducido al español de hecho dice tradujo Laura Emilia Pacheco miren aquí viene una receta habitas guisadas para botana botana de chilacas mascota y san sebastián esto son me imagino que son unas si son unas regiones de mi salsa de chile cora aquí viene otra receta o sea nos narra los lugares donde estuvo parras y hay muchas recetas estofado de raya de la señora Aurelia Villela Torreón o sea también nos dice quién les dio la receta y así aquí dice mole mi huateco y dice señora Sara de Jesús Robledo en Tehuacán Puebla aquí seguramente nos hay contar la historia de dice hace muchos años mi viaje a Jalapa de Jalapa a Oaxaca me llevó por Tehuacán Puebla unos vecinos de San Pancho se habían mudado allá y les avisé que tenía planeado pasar por ahí me hablaron maravillos sobre el mole de un pueblo cercano elaborado a base de unos chiles muy especiales de la región llamados mi huatecos la sola mención de esos chiles me transportó a un mercado que visité años atrás sí o sea hay que leerlo anguila guisada lo voy a leer y ya si vemos que está muy bien muy bueno interesante porque muchas veces como extranjeros bueno quiero decir ves las cosas en otro país diferente a nosotros ya se nos hace de lo más común haz de cuenta no que el mole que el chile este que estos lugares y nosotros se nos hace pues cosa de todos los días porque tenemos esa cultura y nacimos aquí pero visto con ojos de extranjeros digamos entonces probablemente nos abra un poco más el horizonte y entender un poco más de lo que realmente somos y de nuestra cultura no necesitamos ser mexicanos para saber todo de nuestra cultura o para verlo desde otro ángulo bueno pues así con este libro aquí está y ya ven hay otros títulos de la misma autora y todos relacionados todos los que les leí relacionados con México y su gastronomía así que a ver qué tal sale el libro pues hasta aquí este vlog en el próximo vlog ahora sí les voy a enseñar lo de mi casita miniatura me di santo mulazo y no fui yo todavía me está doliendo me apachurro y a ver si no se me pone morado justo aquí pues es que yo creí que algo raro había pasado si es que no como un mulazo que no es la primera vez que se estrella no esta es la tercera la cuarta vez que me estrello pero creo que esta ha sido la más fuerte yo solo una vez llevo y suavecito oigan y una vez me estrellé haz de cuenta ven la tablita que les enseñé donde tomamos las fotos te traías la receta para la foto así mira nada más ya rápido para que se den una idea miren haz de cuenta que iba te ves un poco oscura no importa si no importa iba a tomar la foto y traía aquí el platillo ya ni me acuerdo que es pero era algo como con caldito si entonces yo lo iba cuidando así para que no se me derramara y voy saliendo así a toda velocidad pero el cancel cerrado entonces lo que pasó es que choco con el cancel horriblemente pero chocas así esto o sea lo que yo iba cuidando con tanto así de que choco bueno tuviste que cambiar de plato y de todo o sea lo bueno que traía un mandil si no no sé bueno un relajo no está grabado eso pero si se grabara absolutamente cada segundo tendríamos muchísimos más lupas tendríamos un montón de cosas pero también fue un golpe fuerte porque yo siempre voy así pero no voy despacito sino que ya voy ahora sí ahí voy en la boca del estómago me dio así y se cayó todo y fue un relajo y a volver a servir bueno entonces ya van cuatro veces que me estrello cuatro esta que les platiqué la que acaban de ver y en la noche saliendo a tomar agua ya entro a la cocina apago la luz y me voy de regreso con mi agua y pras o sea dos veces me ha pasado eso pues ahora sí ya hasta aquí ya los dejo de molestar con mis oigan es que está chiste cómico está interesante sí no pero qué barbaridad ahorita me acordé del golpe que me di con la esa me di en la mera boca del estómago también y después la probadera y después sonriendo y diciendo la probadera no la probadera sí están buenas pero híjole nos pasa cada cosa bueno pues entonces nos vemos en el próximo vlog muchas gracias por vernos y ya saben que nosotros los esperamos en el próximo video o en el próximo vlog hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal de la verdad de la verdad